El Parque Tecnológico Itaipú, Paraguay, PTI, ha desarrollado el proyecto Ruta Verde, que tiene como finalidad apoyar y alentar el uso de vehículos eléctricos en Paraguay. Ruta Verde pretende estar a la vanguardia en cuanto a cuidar el planeta, reducir la contaminación que generan los vehículos a combustión convencional y también mejorar la calidad de vida a través del ahorro, ya que la movilidad con electricidad tiene un costo mucho más bajo que los vehículos a combustibles fósiles. A esto hay que sumarle el bajo ruido del motor, bajo costo de mantenimiento, entre otras ventajas como aprovechar al máximo el uso de nuestra energía. Se instalaron cargadores en diferentes estaciones de servicios a lo largo de la ruta que une las dos ciudades más importantes de nuestro país, Asunción y Ciudad del Este, ubicados estratégicamente en Piribebui, Coronel Oviedo, Caguazú y Juan León Mallorquín. Los cargadores son de última generación y cuentan con características técnicas de primera línea a nivel mundial con adaptabilidad a todos los modelos de vehículos eléctricos. Este desarrollo innovador va a contribuir en la adquisición de más vehículos eléctricos e impulsará el potencial desembarco de compañías para fabricar estos vehículos en nuestro país, generando grandes inversiones y muchos puestos de trabajos especializados. Esto ya es una realidad en países de primer mundo y Paraguay ya está avanzando en esta tecnología gracias al Parque Tecnológico Itaipú Paraguay PTI, que contribuye en la innovación para el progreso de todo un país. Parque Tecnológico Itaipú Paraguay PTI Transformando Energía en Innovación y Tecnología Parque Tecnológica itaipú Paraguay PTI Inspiración y Tecnológico itaipú Paraguay PTI Nosotros olvidamos Porque bater